La madre de niña por dentro, mujer, se reza bisbala, fuerte de mujer Y otras nuevas damas son cortas, su puerta, como una heroína con papas, muerta Las amiguitas de preocupación, cariño en su pueblo, que tengo al ladrón Las papas, sus botas, sus padres, el pueblo negro Reina de la noche, reina de la noche Reina de la noche, reina de la noche Con una noche, reina de la noche, reina de la noche Transforma el estado, su alma y su amor Levanta a León, la perada y su grito El mundo hace que sí, responde a su grito ¡Oye! Los labes pintados de rojo pasión La regla está esperando, que fue el pantalón Calzaban sus botas, sus padres El pueblo negro Reina de la noche Reina de la noche Reina de la noche Reina de la noche Los labes pintados de rojo pasión Que arreglas el pelo, abriendo el pantalón Calzaban sus botas, sus padres Los labes pintados de rojo pasión 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 Reina de la noche Reina de la noche Reina de la noche Reina de la noche Gracias Reina de la noche